Un paro de ojitos negros, celito lindo, de contrabando De la Sierra Morena, celito lindo, vienen bajando Un paro de ojitos negros, celito lindo, de contrabando Oh, llay, llay, cantando llores, porque cantando se alegran, celito lindo, los corazones Oh, llay, llay, cantando llores, porque cantando se alegran, celito lindo ¡Los corazones!